Expreso 24 7 noticias de actualidad para estar bien informado bienvenidos un corte informativo más de Expreso 24 7 soy María Alejandra a nombre de todo el equipo que conformamos Expreso les deseamos un excelente martes y como cada día aquí viene lo más relevante de la información al momento durante la conferencia matutina de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su libro recién salido de la imprenta titulado hacia una economía moral mismo que presentará a un año de gobierno el próximo primero de diciembre el material según dijo el presidente contiene el fundamento de la política que se aplica en el periodo post neoliberal de igual manera López Obrador anunció que también estará a la venta en su versión electrónica y en otras noticias un vórtice en niveles medios y altos de la atmósfera que se localizará al occidente de la península de baja california ocasionará este martes lluvias puntuales muy fuertes en sonora chihuahua durango y sinaloa todo esto según el pronóstico del servicio meteorológico nacional y en otros temas el expresidente boliviano jorge tuto quiroga fustigó a Andrés Manuel López Obrador por concederle asilo político al ex gobernante evo morales ya que aseguró que tener a morales en méxico es asilar al narco al fraude electoral y a la conspiración los invitamos a que sigan al pendiente de la información minuto minuto a través de expreso.com.mx nosotros volveremos con más información está actualizado expreso 24 7 la mejor información